¿Qué tal lectores de Expansión? El día de hoy les venimos a platicar qué pasó con la salida del líder sindical, Carlos Romero de Champs. La verdad es que ha sido una semana muy intensa en noticias de todo tipo, pero sin duda todos vamos a recordarla también por la salida de este líder que llevó casi 26 años al frente de lo que puede considerarse no solo el sindicato más poderoso de México, sino uno de los más grandes de América Latina. Conocemos más a Romero de Champs por estar envuelto en casos de corrupción como el Pemex Gate, un financiamiento ilegal que se hizo desde el sindicato de Pemex hacia la campaña del PRI en el 2000. Pero, ¿cómo medimos, cómo saber realmente cuál fue su impacto dentro de la empresa y dentro de los agremiados a este sindicato? La verdad es que no podemos conocer a detalle qué tipo de beneficios, qué tipo de salarios o qué tipo de prestaciones han ganado durante estos años porque Pemex y el propio sindicato han editado que conozcamos esto a través de solicitudes de transparencia. Lo que sí sabemos es cómo ha afectado y cómo ha impactado el número de sindicalizados dentro de las finanzas de Pemex. Por ejemplo, en 1993, cuando entra como líder sindical, había 81 mil agremiados dentro del sindicato de Pemex. Ahora pasaron a cerca de 103 mil y en algún momento de 2014 llegaron a ser hasta 122 mil. La verdad es que ha sido un crecimiento muy importante dentro de la masa laboral que tiene Pemex. Es importante tomar en cuenta la cantidad de trabajadores debido a que Pemex tiene la obligación de hacer reservas para que en el momento de que se jubilen o se pensionen puedan irles pagando las pensiones a estos trabajadores. Justamente este es uno de los puntos más importantes a destacar dentro de este paso. El llamado pasivo laboral de Pemex ha pasado de tener cerca de 20 mil millones de pesos a llegar a 1.2 billones de pesos. Es decir, todas estas son las cálculos actuariales que en algún momento se le deben de pagar a todos los trabajadores que están o han estado en las filas del sindicato. Esto hace que las finanzas de Pemex se vean cada año golpeadas por el pago de estas pensiones, jubilaciones y prestaciones que se deben dar a las personas que ya están en el retiro. La compañía intentó hacer un nuevo esquema de pensiones para los trabajadores tanto los que ya estaban dentro de las filas de Pemex como los nuevos que se iban a integrar para hacer menos oneroso este tipo de pagos. Sin embargo, la ayuda no fue suficiente y al día de hoy las pensiones y las perspectivas de la deuda de Pemex siguen creciendo. Así que como comentamos, ¿no quedan claros los beneficios en particular para los trabajadores que ha traído el liderazgo de Romero de Champs? Lo que sí podemos ver es que todo esto no se ha reflejado en mejores resultados para Pemex durante estos años. Pemex ha reportado más años con pérdidas que con alguna ganancia durante estos 26 años y las pérdidas han llegado a ser tan onerosas como 600 mil millones de pesos. Además, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad ha mostrado que la eficiencia de los trabajadores de Pemex es menor a la de muchas petroleras internacionales. Es decir, por cada trabajador que tiene Pemex genera menos ingresos que petroleras como BP, como Chevrolet o como incluso otras latinoamericanas como Petrobras. Esto no quiere decir que la culpa la tengan los trabajadores, es decir, de las pérdidas. Sin embargo, lo que podemos inferir es que tenemos una gran masa de empleados que realmente no están generando ni los beneficios ni los ingresos que requiere una empresa como Pemex. Así que la salida de Romero de Champs cierra un ciclo de escándalos y corrupción. Sin embargo, lo que no podemos asegurar es que luego de esto el sindicato se volverá más eficiente o más transparente porque la estructura en sí no ha cambiado. Si quieres conocer más detalles acerca de esta investigación no olvides de visitarnos en Expansión.mx y no te olvides de seguirnos tanto en redes sociales y darle suscribir al canal de YouTube. ¡Gracias!